If you'll stand with me and fight with me and give me your vote, then I promise you, we will win this general election and together we'll change this country and we'll change the world. God bless you. God bless the United States of America. Let's get to work. Las personas protestan en Madrid por la represión económica en el país. Los manifestantes llegaron a la capital. ¿Qué es el CEO? 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 En agosto los mercados bursátiles europeos cayeron drásticamente como otros mercados financieros, esto en consecuencia de la crisis que también está viviendo Estados Unidos.